Necesito un intro random, rápido. Este video está hecho por la razón fácilmente incomprendible, para no dejar muerto a mi canal. En serio, ¿solo subí dos trailers y ya? Wow, y además este video es un aniversario, no sé cómo decirlo, pero sí. Este video es como hacer un fan game de FNAF antes de 3 horas. Bueno, ya no dejarlos aburridos y no spam, comencemos a otro spam. Tengo un, tengo un, tengo un canal en Discord. Ya, comencemos con el video. Bueno, vamos a comenzar con el reto. Eso, olvídalo. Bueno, vamos a comenzar con el reto en una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes de finalizar el juego, en serio, les recomiendo que no jueguen el juego. Está súper horrible, su renderizado es súper horrible, por eso no lo jueguen. Pero si quieren, los que quieran jugar unos chats de verdad, pueden buscar el link en la suscripción. Y este video me costó un poquito de trabajito, por eso si les gustaría, podrían suscribirse, activar la campanita para no perderte de ninguno de mis videos. Y también, este, también te puedes suscribirte cuando tú quieras. Bueno, ¡adiós! Y además la suscripción es gratis. ¡Suscríbete al canal!